Hola que tal amigos de Poder PDA, en esta ocasión tenemos el unboxing del LG Optimus L7X Continuando con nuestros análisis correspondientes a la serie Optimus de LG que hemos estado publicándoles aquí en el canal tanto con el Optimus L3X, con el L5X, posteriormente el Optimus G y ahora el Optimus L7X Veamos entonces que tiene la caja Y bueno, vamos a pasar rápidamente a quitar el blister o la fajilla de Telcel, es esta Esta es la caja original del LG Optimus L7X Básicamente comparte el mismo diseño que el L5X En realidad es una gama muy similar pero el diseño es más similar al del L5X como pueden notar Solo que un poco más grande Realmente el tamaño es bastante cómodo de usar Y pues falta que analicemos a profundidad este smartphone para saber cuáles son sus características Y sobre todo su capacidad de manejar el sistema operativo y las aplicaciones ya funcionando Pero por ahora lo vamos a hacer únicamente el unboxing Entonces vamos a ver que más trae la caja Esto se tiene que cortar Y en la caja encontramos el cable micro USB El cargador Que es igual al que hemos visto en los anteriores unboxing de los Optimus Tenemos los manuales y guías tradicionales de Telcel y de LG Con lo de las promociones de ideas Telcel que prácticamente a nadie le importa Tenemos los audífonos que la verdad es que son bastante X Son bastante normales, mira los voy a acercar un poco para que lo puedan ver con más detalle Ahí están La verdad es que están bastante chafas O sea, nada del otro mundo Sin duda podrán cumplir su cometido Pero pues no podremos esperar grandes calidades de estos audífonos Nada que ver con los audífonos que vienen en el Optimus G Que analizamos hace poco Y bueno, tenemos también por acá un adaptador para micro SD Que ya viene, digamos, instalado en la parte del equipo O sea, aquí quitamos la tapa Pero bueno, por el momento esto es todo por ahora amigos Los invitamos a estar pendientes del canal Que estaremos publicando el análisis completo Así como la prueba de grabación de video con el LG Optimus L7X Aquí en el canal No olviden darle like a nuestros videos Y suscríbanse al canal Y suscríbanse al canal